¡Hola, amigos y amigas! ¡Hola! Hoy le vamos a preguntar a nuestro teacher por palabras que podemos usar en una conversación. ¿Estamos preparados? ¡Sí! ¡Hola, teacher! ¡Hola, Mon! ¿Nos ayudas a aprender palabras nuevas? ¡Sí! ¡Tengo algunas palabras nuevas! ¡Perfecto! La primera es... Sí. Sí. ¿No? No. Por favor. ¿Por favor? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bienvenido o no. Muchas gracias, teacher. Con estas palabras y expresiones podremos empezar a responder en inglés. ¿Lo repetimos, amigos? ¡Sí! Sí. Sí. No. No. Por favor. ¿Por favor? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bienvenido o no. Muy bien, amigos. Ahora a practicar mucho. Adiós, teacher. Adiós, mon. Adiós, mon. ¡Pincha aquí! Para canal gratuito, ¡pincha aquí! Para seguir viendo vídeos, ¡aquí!